y bueno, te lo adelantamos al inicio del programa, esta flota de colectivos que estaban en desuso, que se incendiaron. ¿Sí, no hay algún dato de último momento? Si no, me voy a la telefónica. No, lo que mencionabas al comienzo, que estos estaban en desuso, como decís, y que son más de 28 micros, digamos, en el incendio. Comisario Giraudo, ¿cómo le va? Emanuel, Cintia y Germán, aquí desde la mañana del C. Buen día, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Muy bien, comisario, antes que nada, ¿se sabe qué fue lo que pasó y al final cuántos colectivos son? Bueno, concretamente se han afectado una cantidad considerable de micros, se encontraban acondicionados en un predio abierto, las afectaciones fueron considerables, de forma tal que podemos dar un total de 28 colectivos afectados, algunos en forma total y otros en forma marcial, ¿no? ¿Esto fue dado por la mano del hombre? ¿Fue intencional? Bueno, hay muchas hipótesis. Lo concreto es que ahora, con la primera luz del día, se va a finalizar con el análisis, con la pericia correspondiente, y luego se reunirán las hipótesis y la conclusión que se obtenga se va a informar a la justicia. Pero bueno, como hipótesis hay varias que se están barajando, pero ninguna en concreto como para poder confirmar ahora el origen de esto, ¿no? Comisario, estos colectivos, ¿se saben si tenían algún tipo de seguro o estaban totalmente abandonados? Porque quizás al estar en desuso ya no contaban con este seguro. Bueno, no tengo ese dato administrativo, por así decirlo. Sí puedo decirle que a la vista puedo observar que los vehículos sí se encontraban, de cierta forma, no en actividad y acondicionados como en forma de depósito, ¿verdad? A los saluda en cuanto a lo que estaba alrededor, digamos, las viviendas, los lugares, ¿ha habido algún otro afectado, algunas otras viviendas, locaciones afectadas? Disculpeme, no le escucho muy bien. Me pregunta si ha habido notaciones en otro lugar, no le entiendo. No, si alguna de las viviendas de alrededor se han visto afectadas, si hay alguna víctima. Sí. No, no, por suerte no. El incidente se ha concentrado y se ha desarrollado en el sector de depósitos, no ha habido propagación. Las propagaciones con lugares colindantes, si bien están alejadas y perimetradas con un muro a la altura, se concentró solamente en los micros. Ahora, no hay otras afectaciones aparte del colectivo. Comisario, la investigación apunta a ex empleados de la empresa ¿qué puede haber pasado? Hola. Sí, le preguntaba si la investigación apunta hacia ex empleados, ¿han visto algo? ¿Las cámaras pudieron tomar algo de quienes pudieron haber incendiado ahí? Bueno, hay un sistema de cámaras, de monitoreo, pero no lo hemos visto aún. Esto va a estar disponible si bien lleguen las autoridades o las renovaciones de la empresa y, bueno, con ese dato se podrá arribar o completar las hipótesis del trabajo de lo que puede haber sucedido. Comisario Guillermo Giraudo, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Disculpen el audio, no lo escucho muy bien acá. Perfecto, bueno, está así la palabra del comisario dando precisiones. 28 colectivos que estaban en desuso todavía se investigan las causas. Bueno, hay mucho para debatir esto de si incendian sin saber un porqué para después cobrar el seguro. ¿Cuántas veces lo hemos visto, en diferentes flotas de colectivo? En fin, va a ser una información que vamos a estar siguiendo seguramente en los próximos días o quizás ya en las próximas horas la fiscalía que tome este caso y también las pericias que se hagan en el lugar van a saber si fue intencional o fue por lamentablemente fue un accidente de colectivos que aclaramos están en desuso.